Hola, soy Felipe y comenzaré a hacer música con grabaciones muy antiguas que tengo guardadas en el computador. Tengo muchas, muchas, muchas grabaciones que están inconclusas, la mayoría son progresiones de acordes o algunos loops que tengo guardados, y creo que ya debería comenzar a concretar esa música en algo. Así que esta es la primera, una grabación del 2010, que es una progresión en guitarra acústica, muy simple, muy sencilla, porque recién estaba aprendiendo a tocar. La grabación original va a estar al final del video, así que veamos cómo transformé esto seis años y unos cuantos meses después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! completo que no es muy distinto de lo que ya escucharon lo voy a dejar aquí, al igual que en la grabación original. Visiten el canal Vlog de Notas, esta playlist que va a tener más trabajos de este tipo. Vean mis redes sociales acá abajo, Instagram, Facebook y pueden ver otros videos y suscríbanse al canal. Saludos